Pues sí, sí, se ha visto que hay un poco más de gente por lo mismo que les rinde más el dólar, se han venido a atender un poco más, un 40%, sí, un 40%. Sí, pues les rinde más, sí, porque como se cobra el mexicano, saben de antemano que al cambiarlo les va a rendir más. Que aprovechen ahorita que les está rindiendo más, que vengan a atenderse, no nomás en lo dental, en todo, en todo les va a rendir más.